Bueno, ahora vamos a hablar de personajes que tienen que ver con el mundo del Branketing. El primero, y yendo al origen, hablemos de Irán Kirik, de su famoso libro The Intangible Revolution, o la revolución de los intangibles. Básicamente lo que él nos dice es, antes los activos tangibles siempre han tenido un lugar en los balances de las compañías. Hoy los activos intangibles, como las marcas registradas, los ritos, los nombres, los ritos y los significados de la marca tienen un lugar en los balances, con lo que las marcas tienen más valor para las compañías. El segundo personaje es mi querido amigo Andy Stallman. Andy, con su libro Brandofón, lo que dice es que las marcas no tienen ni el love ni el on, es decir, tienen que vivir en el mundo virtual y en el mundo real. Y él, cuando escribe Brandofón, ya hace un preámbulo de lo que va a ser el Branketing. Y el tercero, y mi inspirador, y para mí los personajes que están en mi cabecera, Simon Sinek, con su libro El porqué de las cosas. Él habla sobre las moléculas del Branding. Sí, suena biológico. Claro, los seres humanos tenemos endorfinas, dopaminas, o citominas. Lo que hacen esas moléculas en nosotros es proyectar a que las marcas las escojamos o las odiemos, las amemos o las ignoremos. Y cómo olvidar al maestro de los maestros, al maestro Seth Godin. Las marcas no valen por lo que son, sino por lo que significan, igual que los productos. La base del Branketing. Les invito a que sigan explorando mucho más sobre Branketing, con los líderes, marcas, personajes, que hacen que el marketing del futuro no se quede en las 4P, ni en las 4I del branding. La base del Branketing. La base del Branketing. La base del Branketing. Gracias por ver el video.